Una foto es la historia de un momento y un lugar que quedaron reflejadas en papel y que tú podrás, siempre que desees recuperar, para volver a sentir, para volver a vivir, para volver a vibrar. Busca esa foto, en esa caja guardas recuerdos de tu infancia y de tu juventud y elige las que quieras compartir con tus amigos en el revistero de Facebook. Y mejor será, si cuando tú la subas a Facebook, ves a alguien tu foto comentar, pues revivirás, con todos los de tu generación, el inicio de un amor o el de una amistad que jamás se olvidarán. Busca esa foto, en esa caja guardas recuerdos de tu infancia y de tu juventud y elige las que quieras compartir con tus amigos en el revistero de Facebook. Busca esa foto, en esa caja guardas recuerdos de tu infancia y de tu testimonio, Venga, ahora probablementeIS goed. CC por Antarctica Films Argentina